¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal de FIFA 20, pues con Sella Libra Gamer. Sí, nos encontramos en un nuevo videazo que la verdad, uy no, de verdad que tenemos mucho pero muchísimo acá por hacer. Además que también vamos a tener un nuevo super jugadorazo para poder reclamar a nuestra plantilla. Y ahí está, actualmente estamos así, bueno, esta es una plantilla en la cual contamos con los cuatro jugadores, en este caso, de lo que viene a ser la selección francesa para nosotros cumplir nuestro objetivo. Que al final nos hemos decidido ir por lo que viene a ser el camino de Francia. Sí, 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 ahí está. Ahí estamos jugando nuestro último partido y tenemos acá en los puntos necesarios, ojo, ahí está, Hernández de 97 que la verdad está chetadísimo. En el mercado está valiendo, pues, sus 10 millones o más, más o menos. Y bueno, acá tenemos el último. Se logró el objetivo que era lo que estábamos planeando, 2 a 1. Muy, pero muy bien. Ahora sí chicos, ahora sí con esto sacamos los últimos puntazos que tenemos para poder reclamar un 97 gratuito. Sí, 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 espero y tú también hayas podido conseguirlo, eh. Ojo, ojito que incluso tenemos posibilidad de llevarnos un premium. Me hubiera gustado ir por Martial o Icone, la verdad que están muy chetados. O bueno, eh, el mismo Maximil, pero bueno, creo que comprándolo es más barato que sacándolo, chicos. Ahí está, sí, porque en el mercado la verdad que los precios, uy no, se han elevado. No, mira, ven, viendo ahí nomás el de 93, Martial, la verdad que la, bueno, el precio que se, que bordea, yo creo que está a menos de 3 millones. 2 millones, 2 millones 800, madre mía, bueno, ahí me salió Martínez, bueno, 2 millones 600, a ver, a ver, ponemos exacto, ponemos exacto y me sale 2 millones 100. 2 millones 100, 2 millones, madre mía, Martial tan barato, uy no, de verdad, mejor, mejor ficharlo que estarlo reclamando. Pero bueno, el de 97, ah, ya es cierto, no es Martial, es Hernández, muy bien acá, y bueno, el precio, el precio, no sé cuánto estará. A ver, le pongo 12 millones, por ahí va a ser la cosa, y ahí está, chicos, 10 millones aproximadamente, cada uno es lo que vale. Muy bien, muy bien, ahí está, ya lo tenemos, y por esa razón es que justamente vamos a sacar a Hernández, porque podría sacar los 3 jugadores sin ningún problema, o sea, Martial, Icone y Maximil, pero Hernández vale, vale muchísimo más, eh, vale muchísimo más. Las estadísticas están muy chetadas, ojo, que tiene velocidad, aceleración, sin necesidad de refuerzo, eh, está muy, pero muy bueno este Hernández. Y además que tenemos posibilidad de sacarlo en versión Premium, así que ahí lo tenemos, vamos a ver cuál nos va a salir, o Premium, o normalito, pero bueno, ahí está el sobre, ahí está el sobre de carnavola, venga, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya saben, chicos, tienen que suscribirse, activar la campanita, dejar ahí su grandioso Zalike, y no se olviden de poner en los comentarios cuál ha sido el jugador que ustedes han sacado, o cuáles jugadores han sacado de este evento, que la verdad ha sido muy, pero muy buenísimo, eh. Así que ahí tenemos nuestro sobrecito de carnavola, de lo que viene a ser Francia, eh, Francia 97 asegurado, 97 gratuito, espero que tú hayas podido sacar también un 97, o, bueno, irte por los de 93. Así que ahí lo tenemos, chicos, venga, que ahí se viene, y ahí está Hernández, ahí está el poderoso Hernández, chicos. Teo Hernández, qué belleza de carta, de verdad que me ha encantado, lástima que no ha sido premium, me hubiera encantado que hubiera salido premium, pero bueno, ahí está. Para nosotros con esto ya finaliza el evento, no podemos hacer más nada, 36 puntos, no nos sirve para nada. Bueno, acá tenemos en nuestro equipo que lo vamos a cambiar en lo que viene a ser cara versus cara, porque en la otra creo que no entra. Ahora, a ver, en vez de Marcelo, a ver cómo estarían las estadísticas, madre mía, lo supera, wow, de verdad que está tremendo Hernández, chicos. Ahí lo tenemos, eh, ojito que ahí lo tenemos. Así estaría nuestra plantilla conformada con Hernández, y la verdad creo que daría muy, pero muy buenos resultados. Ahí está, lo activamos muy bien, perfectamente, ahora sí nos vamos. Vamos a jugar partido de clasificación, obviamente, venga, que acá lo tenemos, ahora sí. Vamos a ver si Hernández cumple o no cumple, vamos a ver si de verdad funciona o no funciona. Y de acuerdo a ello, pues obviamente voy a decir si lo tengo en mi equipo o si lo llego a vender. Ya dependerá de ello. A ver, nos toca contra un, venga, 777, madre mía, ¿quién será? 7, 123, no me jodas, 100, ay, madre mía, de FIFA, la tan synergy, eh. Ay, por favor, es en serio, salía stop, y miren el equipazo que nos acaba de tocar. Ya saben, chicos, esta parte lo van a ver por Xvideos, sí, ya su canal favorito nocturno, y ya empezamos. Ya empezamos, ay, qué buena barrida ahí de Ramos, no, ay, madre mía, de verdad, qué buena barrida. Ya, ya, ya iba, ya iba a ser el primero a favor del rival. Venga, 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 acá es a posición, maldita sea. Era para avanzar un poquito más con Mbappé, era para avanzar un poquito más con Mbappé. Pero bueno, no importa, eh, tenemos que cuidarnos ahí. Tremendo equipazo que se manda, ay, casi, casi, ahí Zidane nos, nos come ahí el balón. Venga, 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 ahí está Kane, damos pasecito Hernández, muy bien Hernández. Acá Neymarcito, empezamos a toquetear, Mbappé, ahí está, tenemos a Jetling, muy bien. Venga, 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 ahí está. Tenemos la primera, Timó, 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 Timó. Timó, Timó avanza, Timó avanza, vamos, vamos, Timó, 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 Timó. ¡Ay, palo! El puto palo tenía que aparecer, maldita sea. Ya empezamos con los palos, no me jodas, eh, por favor, por favor, uy, no, 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 se nos va, retrocedemos, retrocedemos, sí, sí, Hernández también retrocede, por favor, eh. Venga, 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 uy, 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 ahí, 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 venga, venga, Ramos. ¡Hijo de tu mamá, Zidane! ¡Qué suerte que ganó eso! ¡Ay, ay, 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 mire, 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 ya le había quitado, y ahí, Zidane, preciso, eh, preciso, 1 a 0 a favor del rival. Y encima contra qué equipo todavía, o sea, complicadísimo, eh, complicadísimo, pero bueno, no imposible, ahí. Damos nuestras vueltitas, acá, Abran, Abran, tenemos acá, Jetlin, 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 tienes que retroceder, por favor, Jetlin, muy bien, eh. A ver, acá, a tal, a tal, avanza tal, bueno, ganamos un tiro de esquina, eh, ganamos un tiro de esquina. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás? Ahí está, muy bien, muy bien, a ver, Abran, hazte algo. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Por algo tienes metro noventa y seis, papá, por algo tenía que ser, eh. Al menos nos sirvió tu talla, de verdad, no saltas mucho, pero bueno, al menos, al menos, metro noventa y seis. Ahora sí se emparejó la cosa, regresamos eso, ya tenemos en equilibrio, porque si no se nos complica, eh. Venga, 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 ahí está, ahí está. A ver, Abran, vamos, vamos, no podemos pecar de nuevo, eh. Uy, 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 se nos viene acá. Venga, venga, le metemos ahí, llega, 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 Ronaldo, no, 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 no. Ven, márcale, ahí está, ahí está, ahí está Donnarumma, Donnarumma. Venga, a ver, acá, ahí te veo, te veo a tal, te veo a tal. Vamos, vamos, que si se puede. Venga, por favor, ahí, ahí, meterle toda la presión, eh. Venga, te va solo, te va solo, te va solo, te va solo. A ver, a ver, da, da, pase, da, pase, da, pase. A ver, a tal, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Neymar, 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 ahí está Neymar, chicos. Ahí está Neymar, muy, pero muy bien, eh. Ahí está Samba pa' mí, Samba pa' ti, que te bailo, que no te bailo, que eres mío, que tú sí, que tú no. Venga, muy, pero muy bien, ahí está, perfecto. Neymarcito entrando ahí, cambiándole el lugar del arco. Bueno, cambiándole el lugar del balón. Dos a uno. Dos a uno termina el primer tiempo, chicos. La verdad que es un partidazo tremendo. A ver, a ver, a ver, ahí estamos, eh. Seguimos, seguimos, que no nos podemos confiar para nada. Venga, a ver, Jetling. A ver, damos el toque. Ay, maldita sea, Zidane, ahí nos ganó Zidane, pero bueno, ahí seguimos. Se desconcentró Zidane. Venga, a tal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seguimos avanzando. Vamos, 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 vamos. ¿Quién llega? ¿Quién no llega? ¿Quién no llega? Vamos, 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 ay. Maldita sea, hubiera sido otro gol, eh. Si no se metía su defensa, hubiera sido gol de Timo, chicos. Casi, 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 casi. Vamos, 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 que sí se puede. Venga, venga, todavía estamos ahí. Nos concentramos, nos concentramos. Venga, a ver, Jetling, retrocede, por favor, Jetling, eh. No me jodas, no me jodas el partido. Venga, a ver, ahí. Presionamos. Muy bien, Ramos, eh. Muy bien, Ramos. Venga, a ver, nos vamos. A ver, acá, Abran. Abran, 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 Abran. Vamos, pase, vamos, pase. Vamos, Timo. Llega, llega, Kilian. Llega, Kilian. Vamos, ahí está. Bloqueamos muy bien el centro, eh. Bloqueamos muy bien el centro. Ponemos defensiva, sí, sí, sí. No nos podemos, acá no podemos permitir ni una clase de fallos. Ni una clase de fallos. Ay, se nos complica. Venga, 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 ahí está. ¿Qué fue? Posición, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Venga, a ver, ahí, Donnarumma. Sacamos, damos pase. A ver, a ver, a ver, a cabecita. Ganamos. A ver, si nos vamos. Ay, se nos quedó ahí el balón. Pero bueno, ahí llegamos. No, 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 no. Sí, 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 Jetling. Vamos, Jetling. Venga, Jetling. Vamos, vamos. Ay, maldita sea, Abran. Vamos, ahí, Abran, chicos. Muy, pero muy bien. De verdad, qué mal que me fallé ese gol con Jetling, ¿eh? Pero ahí estaba Abran. Por suerte, por suerte, chicos. Ay, madre mía, madre mía. De verdad, qué complicadísimo que se nos puso, ¿eh? Complicadísimo, pero bueno. Igual el rival se va a venir con todo. Así que tenemos que cuidar todo. Ay, ahí se viene, se viene. Pero bueno, ahí está. Ken ahí cubriéndole todo el espacio. Muy bien, muy bien. Sacamos. A ver, 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 a ver. Creo que nos tenemos que calmar un poco, ¿eh? Venga, venga, venga. Ay, ya, bueno. El rival ya la botó. Ay, era pase. Pensé que sí iba fuera. Uy, ahí tenemos a Zidane. Zidane. Muy bien, Opara, ¿eh? Perfecto. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos con otra. Sí, sí, sí. No, 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 no. Vamos. Ay, maldita sea. Era para darle a Bran. Era para darle a Bran y creo que nos íbamos solos. Terminó el partido, chicos. 3 a 1 a favor de nosotros. Contra 7, 7, 7. Te soy sincero. Pensé que iba a salir violado. De verdad. Pensé que me iban a romper todo. Pero bueno, al final, así terminamos la situación 3 a 1. De verdad, complicadísimo partido, ¿eh? Madre mía, madre mía. De verdad que ha sido... Uf, no. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Y bueno, chicos. Hasta ahí no me va a salir el video del día de hoy. La verdad que Hernández me ha sorprendido. Ha tenido ahí sus momentos. Hay que ser sincero. Un tremendo partido que nos acabamos de mandar 3 a 1. Contra 1 de FIFA, la tan sinnergy. De verdad. No, es una cosa espectacular. Hernández, metro 84. Tiene muy buena talla. Bastante velocidad, eso sí. Pero bueno, ahí está. Ahí lo tenemos. Nuestro Hernández de 97. Gratuito. De verdad, una cosa muy, pero muy guapísima, ¿eh? Muy, pero muy guapa. Ahí está Hernández, chicos. Y bueno, pues nada. Así que ya lo sabes. Si te gustó muchísimo el video. No olvides regalarme tu gran dedo. Hace el like. Suscribirte al canal. Y activar la campanita cuando te cuesta nada. Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que en la descripción están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!